La literatura estadounidense ha perdido a una de sus plumas más brillantes, Philip Roth. El aclamado escritor ha fallecido a los 85 años en un hospital de Nueva York, víctima de una insuficiencia cardíaca. Seis años después de haber abandonado la escritura y sin haber conseguido nunca el premio Nobel de Literatura, para el que fue considerado en numerosas ocasiones. Sí ganó, entre otros premios, el Pulitzer en 1998 por American Pastora. Aunque su mayor éxito fue Porneins Complain, donde su protagonista, atormentado por los remordimientos, cuenta a su psiquiatra sus aventuras sexuales. Roth, el nieto de inmigrantes judíos de Europa del Este, escribió cerca de 30 novelas. Textos provocativos en los que con una implacable lucidez analizaba la pequeña burguesía judía de Estados Unidos, así como sátiras políticas y reflexiones sobre el deseo, la vejez o la muerte.